Buenas. Hoy les hablaré de la Academia Hoei. Ubicación. Mundo humano. Japón. Shin Minato Ku. Hoei Academy se introdujo en Taimanin Asagi Zero. Aparentemente una escuela deteriorada desde el exterior, llena de hooligans y delincuencia, ubicada en el centro de Shin Minato Ku. Historia. La academia fue en el pasado lo que parecía estar bastante deteriorada. Sin embargo, la gente va a clase con asistencia completa desde que Higawa Asagi Zero, se convirtió en el jefe de las pandillas escolares y creó orden. Usándolo como su territorio, lo usa para luchar contra las influencias demoníacas. Algunos de los estudiantes son en realidad Taimanin, la mayoría del clan Higawa o en términos amistosos con Asagi's que dejó la academia goza con ella. La mayoría son muy habilidosos y capaces de usar armas y habilidades en caso de que necesiten defender la escuela. La academia fue visitada por Yamamoto Nobusige Zero, que buscó la ayuda de Asagi después de la desaparición de su hermana Higawa Sakura Zero. Durante la investigación de Asagi en Chaos Arena, Yatsu Murasaki Zero pasó por alto al clan Higawa y la academia. Estudiantes. Miembros del clan Higawa, múltiples.